Bueno, y los linchamientos son acciones que toman algunos ciudadanos ante lo que entienden falta de justicia por parte de las autoridades debido a la ola de robos y atracos, aunque esto, a juicio de diversos sectores, significa retroceder siglos en la evolución de la civilización. Es Janet Fernández quien nos presenta la información. La escena de este video grabado con un celular de un supuesto ladrón atrapado por la multitud en el café de Herrera, muestra como sin piedad es quemado y luego varios motorizados le cruzan por encima. Para el presidente de la Sociedad Dominicana de Criminología, esto ocurre por la intolerancia social, mientras que desde los derechos humanos lo atribuyen a la poca credibilidad en la justicia. Es como la última línea en lo que es la tolerancia social. Ya está de alguna manera trabajando en el inconsciente colectivo el hecho de que hay mucha violencia, mucho abuso, mucho delincuente. Entonces cuando la persona acumula todo eso, lo liberan a través del famoso delito de multitud. Desde el punto de vista psicológico, el fenómeno de los linchamientos se debe a las frustraciones que por diversos motivos imperan en las sociedades. Pues el pueblo entiende que no está funcionando, se siente frustrado ante los castigos que deberían llevar aquellos que infringen las leyes, pues cuando no tienen esa consecuencia, pues entonces la gente tiende a tomar la justicia por sus propias manos. Coincidieron en señalar que para evitar que se sigan cometiendo hechos como estos, el Estado debe incluir en la ley esta modalidad de delitos. Janet Fernández, Noticias Telemicro.